Hola, celebrando el 84 aniversario del nacimiento del poeta y psicoanalista Miguel Óscar Menasá, voy a leer de su libro Amores perdidos, un poema del apartado Amores perdidos, los indios. Y soy americano, y soy de América, mi voz es una voz americana, mis lujurias, mis locas ambiciones de volar son americanas. Y Madrid, mi querida, mis pequeños huérfanos parisinos, no es Europa ni lo será en mil años. Madrid, es trozo central del gran diamante americano, la lengua que genera un don que la supera, la increíble madre que se quedó sin dueño y se deja llevar tranquilamente por sus hijos. El tiempo no es el ser, pero el ser no puede ser fuera del tiempo, y tiempo es una lengua, una escritura. Yo soy de piedra, el indio americano que no mató España en la conquista. Vengo de un cielo cálido, casi sin dioses, de una llanura fértil, casi sin límites. Soy el sangrante y hablador guaraní, la pura lágrima límpida del maya, el surco abierto con firmeza por el inca, la tristeza infinita de lo que no muere. Soy el árbol, la fruta, el oro, la pérfida esmeralda, plata descuartizada, sangriento cobre ametrallado. Montañas y mujeres saqueadas en nombre de Dios, soy de América el verbo, la pluma diferente, indígena y galáctico, histórico y superfluo, granítica presencia y el de los tiempos. Muchas gracias.